Güey, ¿cómo? ¿Ecofundir entre el VHS y el HS? VH. Bruh. Bruh. Si lo pronuncias rápido, güey. Si da un pedo esa madre. Ay, güey. Bueno, ahora sí, aquí tengo la lista completa de FUNAF VHS. Uh, a ver, a ver, a ver. ¿Es esta? Sí. Oh, el cocos. ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¿El cocos? ¿Ojo? ¿El cocos cool? ¡Ah, no! A ver. A ver, ahí está. A ver, a ver. En teoría es que también. Me saqué un pedo, hijo de puta. Me saqué un pedo, marica. Yo le voy a subir el volumen y le voy a apagar mi luz. La cagada. ¡Va! Yo ya le subí todo el volumen. ¡Ah, en las luces, culo! ¡Ay, güey! ¡No me veo! ¿Sólo que es? ¿Listo? ¿Están listos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A subir uno. Ahí está. Bienvenidos a la FASBOR Entertainment Video Manual de FASBOR. Esta tapa cubre las instrucciones sobre cómo limpiar en el estado de los personajes animatronicos 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 animatronicos. Un personaje animatronico tiene la misma procedura de limpieza. ¿R Governor? ¿No se llama? Él solo tiene, duele corte los manos. Pero es el secreto de los dioses animatronicos animados en el canal. autres, ¿sólo? Finalmente, los matros cabsois mandatronicos agresikantes, y elev que hacia el alto... ... tras del alto subдуojamiento, hasta el complejo quédito explicado. ¿Y cuper? ¿Qué ala? La esp spaghetti con el otro malón y acepto el muerte xojo. ¿Nos? ¡A thankful en el tratamiento! ¿Qué es eso? 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 No se tape el niño, que la vean Ya quítalo, güey. Güey, que se hace la peli, güey. No, güey, me cago. Yo no lo veo. No está al fondo. Está al fondo. ¡Ay, hijo de puta! Tengo el volumen muy alto. Yo por eso le puse al 100, güey. ¡Damn! ¡Ay, hijo de puta! que ni siquiera hubo sonido a ustedes tambien les gira el audio si no mames ya we ya we era bien curseado si we no es shist es para de retro bitch ah no mames y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que no me gusta de los videos de terror, güey, es que no puedo comer ni beber porque sé que... Sí, porque si te asustas es como de... Yo por eso tengo mi agüita cerrada. ¡Salta de una vez, ¡desgraciado! ¡Corre, corre! Imagina, vas que me ando por la calle y te encuentras eso en la calle debajo de un poste de luz. ¡No, vete a la verga! ¡Cabrón! ¡Me da un infarto, güey! ¡Pues eso mejor! ¡Puta, güey! ¡Pasa el cocos! ¡Qué puto video, güey! Esa habilidad es de espantar a la gente. A veces. ¡Veche, tranquilo! ¡No es cierto! ¡Qué guapo! ¡Ay! Hey, do me a favor. Maybe somewhere you could check inside those suits in the background. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Se escucha mi juego Verga O si alguno no lo llega a entender Es Poppet hablándole a Michael O si alguno no llega a entender Gracias 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 Es que esto más que terror Es simplemente el que te mantiene ahí Sí como que incomodido ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? No No ¿Qué es lo que te haces? freddy fazbear's pizza this video will elaborate on your duties as a nighttime security guard and will get you up to speed on the tools you will be using section one cctv system on your work desk should be a large tablet instead of using a desktop computer to access cctv cameras you'll be using this touchscreen tablet pressing the button on the side will boot it up and introduce you to a possibly unfamiliar interface there should be a map of the restaurant on the bottom right corner pressing the buttons on the map will change the section two door controls you might have noticed the two large doors to your sides and also your lack of provided flashlight but why is that you will need to use a flashlight with these specially engineered door controls pressing the white button will activate the light set outside the door illuminating it possible dangers during the night we allow our animatronics to roam the building to keep them from locking up and keeping repair costs low however this does pose the threat of an animatronic entering your office and possibly damaging valuable equipment use the security doors to keep them out of your office oh all right this is a recording of the facial recognition tests on the new animatronics i thought i'd just use this one because they've all got the same endoskeleton anyway so how this is going to work is i'm going to show him pictures of people it'll alternate between a picture of an innocent and a person who's who's committed some kind of committed some kind of crime when he sees a face his eyelids should go up a little bit when it's a criminal he should play a tone and open his mouth hopefully if this goes well we can start going into specifics all right first picture innocent all right good second criminal good very good all right we'll do a few more innocent criminal innocent criminal innocent what's this doing here the hell hey 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 no 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 look i know we can't have that guy back here but you can't just put shit in without telling me i could have died i god damn it you know what how about you take your facial recognition and shove it because i'm not working in this death trap anymore starting right now we have no 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 oh they have to overcome that Si esta bien mierda Y esto me lo vi cuando estaba saliendo de la vacuna del tobit wey con satoma moribundo No man Que pasa wey Que tienes en la cabeza Mira imagínate ver esta marihuana No wey Te da un infarto Pero lean bien lo de esto Te da un infarto 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 Gracias. Gracias. Si estás así no hubieras venido. Gracias. Gracias. ¡Shh! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 Los posteros van a ser rechazados y los precios van a ser rechazados. Después de la restauración se abre, algunos de nuestros patrones van a ser confiados sobre estos cambios. ¿Dónde están Fredbear y Spring Bonnie? ¿Quién son los dos personajes? En una situación donde se va a preguntar algo en estas líneas, aquí es lo que se dice en respuesta. Fredbear no existe. Spring Bonnie no existe. Nothing happened to anyone. He does not exist. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sus ojitos! ¿Ya viste los beneficios que te ofrece Movistar? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Que verga dice ahí. Otro día, mañana será otro día. Gracias. 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 No puede ser You are here Hello, whoever you are You just found a cassette tape hidden in my bedroom Isn't that strange, a man like William Afton, someone so simple, and plain, high-quality You just found a cassette tape hidden in my bedroom, isn't that strange, a man like William Afton? Someone so simple and plain, hiding a cassette tape? Why would he be hiding anything? I'm sure that if you're from around here, you've heard of the somewhat recent happenings with Freddy Fazbear's Pizza. Three cases of one, and one case of two. All of them adding up to the five missing children of Freddy's. That was me. I'll elaborate on that later. And, you know, I wouldn't call myself plain, either. I mean, people may think I'm plain when they first meet me. You know, just a father taking care of himself and his kids who tragically lost his youngest in 83 and supposedly just got over it, right? Wrong. I'll never get over it. And the fact that he died isn't the only reason. You see, Michael did it. Not a surprise. Most people know that. But it wasn't an accident. He keeps saying it was, but he's a liar. He hates me. And he hated Joseph. See, Mike wasn't settled with being a failure. And how I loved Joseph just so much more. So he tormented him, eventually killing him. And, you know, I mean, that's why I didn't love him in the first place. He was always a terrible kid, not worth my time. But now I hate him more than I ever have. He's done so much to hurt my soul in one day alone. Oh, my God, Joseph. Ever since he killed him, I've wanted to put my hands around his neck and just squeeze the life out of his lungs. But, of course, if I ever did that, I'd get caught. I couldn't work because I was thinking too much about Mike. I couldn't concentrate on anything. The papers started piling up and it kept fogging up my mind. And I needed a release. Then I had an idea. Maybe. Maybe it didn't necessarily have to be Michael. It could be any other brand as long as I like him. Now, where do all of those children go? Freddy Fazbear's Pizza. Hey, if they like Michael, they deserve it. I went up there about four times, picked the worst kids of the bunch, took them back, and I gave it to them. I couldn't do much, of course. They'd start squealing. So I made it quick enough to be efficient, but long enough to make it last. It was hell for them, but it was heaven for me. And then I leave without the slightest bit of guilt. So there you go. And now that you've heard this, you should know that I check this spot every day to see if this tape is moved. I've seen it so many times, I'll be able to notice even the slightest difference. I will know. So you'd better put it back, Michael. As neatly as you can. And start running. I'm trapped. Locks went off while I was wearing it. Somehow... I thought that thing would protect me. After all, I'm not good with thinking on my feet. Now I'm awake. My heart stopped beating. And they put the boards back up, so they're good. And, like the finevs are upset. I could stop it, huh? I don't know. This thing is my only way out. Either way, it hurts dear much for me to get up. I guess it works the same for me as it did for them. I die... But whatever it is terrible, I guess it works. It is not the same for me as it did for them. No sé cuánto voy a estar en aquí. Están aún alive. Podemos escuchar ellos caminando por el exterior. Alguien debería de ponerlos de nuevo. Pensé que este lugar estaba cerrado y se veía mal. Están probablemente piensas que estoy muerto. O si no me hagan mucho. Están realmente parecidas como él. Están merecidas. Están muertos. Yo creo que están preguntando por qué no están en el cielo ahora mismo. Me han conseguido. Entonces, ¿por qué no están danciendo ahí con todos los ángeles? No nos vamos a ir a ningún lugar porque él no importa. No importa la subtitulación. Muy buena subtitulación. 10 de 10. Moos, ya no lo veo. No se durmió. Pero lo está escuchando antes de verlo. No sé. 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 No me hagan aquí. ¡Mercárese! 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 ¿Cómo se puede hacer eso a tu propio padre? Te odio. Te odio. Siempre te odio. Te voy a matar y te voy a hacer que te quede. Oh, cómo me gustó la manera que te lloraste cuando te lloraste. Es va a ser mucho peor. Voy a salir. Y voy a encontrarte. Y te daré una verdadera razón de llorar. ¿Me recuerda a mi mamá? Qué bonito. Me recuerda a mi mamá. Verga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé dónde me llevaron, pero es algo nuevo. Hay mucho más espacio para respirar. Hay tantas cosas aquí. Hay tantas cosas aquí. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas, Michael. El oxígeno. Me odio mirar. Que me hace sentir tan vivo. ¡Vamos, Michael! ¡Vamos a visitarme! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a dar el más caliente de la invitación que te puede imaginar! ¡Vamos a ver! Ay, creo que este nunca lo había visto ¡No, chinga, tu madre! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, la alcida! Muy buena traducción, muy buena traducción de ese día. ¡Pincha, Busy se durmió! ¡Bus! ¡Pata! ¡Papu, despierta! ¡Papu! ¡Tienes que hornear unos momazos! ¡Despierta, Papu! ¡Güey, no entiendo cómo se durmió con todo el puta ruidero que hizo el video! Porque se durmió en la parte donde estaba hablando Afton. O sea, sí, pero al final, no mames, ¿cómo no se despertó? ¡Pole, me fue! ¡Pole! ¡Pole, me sí! No, porque ya no lo va a escuchar, porque le tendría que volver a puchar a ver.